Molesto se encuentra varios padres de familias y alumnos del Instituto Manuel Bonilla de la Ciudad de La Ceiba debido a que a través de un comunicado por la dirección solicitó para la entrega de las notas del primer parcial tener pagado como requisito la mitad de los gastos de funcionamiento del centro educativo. Hay que pagar 800 lempiras para sacar las notas y si uno no lo paga no saca las notas y uno que es de último año tampoco se gradúa. ¿Cómo miran eso? No, que está malo porque antes no pagábamos y ahora dicen eso y si uno no paga no saca las notas. ¿Qué dice ese comunicado? Que uno tiene que pagar para sacar las notas porque le piden unos recibos que tiene que pagar en tesorería y si uno no paga no saca las notas. ¿Cómo le afecta? En todo porque para uno graduarse y todo tiene que sacar las notas y hacer todo el papeleo eso y si uno no la saca, si uno paga dinero, pues los 800 lempiras no se gradúa prácticamente. De acuerdo a las autoridades del centro educativo, indicar con la decisión se determinó en reunión de padres de familias y docentes el pasado 7 de marzo con el propósito de cubrir las necesidades del instituto. No, no estamos cobrando nada indebido sino que el 7 de marzo nos reunimos con los padres de familia en el polideportivo del instituto y ahí se llegó a un acuerdo que los padres iban a pagar por gastos de funcionamiento por familia, o sea que si tienen tres hijos solamente van a pagar por uno. 530 lempiras para los de carrera y 315 lempiras para los de ciclo. Pero eso lo podían ir pagando en el transcurso del año, ¿verdad? Pagarlo poco a poco, pero no es que se está cobrando algo indebido sino que algo que se acordó con ellos mismos en una reunión. Claro que como hay padres que no asisten a las reuniones, ¿verdad? Y después se aplica lo que se acuerda, entonces ellos por eso están un poco molestos. Dicen que no se les va a entregar la nota, ¿por eso es que alegan ellos que están un poco molestos? Bueno, les mandamos nosotros una nota donde les pusimos, ¿verdad? Que al menos tenían que tener pagada la mitad de los gastos de funcionamiento y que la vigilancia pues pagada hasta el mes de mayo, porque ya el mes de mayo está terminando y se necesita pagar los vigilantes, ¿verdad? A la fecha el Manuel Bonilla mantiene una matrícula de 4.000 estudiantes dividida en tres jornadas educativas, donde no se recibe fondos del Estado para los gastos de funcionamiento, para el cual la Sociedad de Padres de Familia solicita realizar arreglos de pagos. Gastos de funcionamiento, ¿verdad? No son 530, es dependiendo si el alumno está en carrera, ¿verdad? Entonces va a pagar 530 por todo el año. Y si está en ciclo va a pagar 315. Si en el momento el padre de familia no tiene todo el dinero, que aporte algo, que aporte, póngale el 50% del gasto de funcionamiento del colegio. Eso es lo que está pidiendo y nosotros vamos a estar garantes ahí para que a los padres de familia no se les violenten los derechos. Hemos estado ahorita, hace poco estuve con el director reunido, ¿verdad? Entonces, y se le explicamos, le explicamos cuál era el malestar del padre de familia. Lo que pasa es que ahorita al padre de familia se le hizo un poquito más complicado porque tiene acumulado tres meses de vigilancia también, ¿verdad? Pero estamos pidiendo que si hacen un pago que no hagan el otro. Entonces estamos solicitando que si pueden hacer la aportación del colegio, bien. Nosotros como Sociedad de Padres de Familia podemos aguantar un poco, ¿verdad? Pero que se aboquen a la oficina. Mañana va a estar abierta la oficina de Sociedad de Padres de Familia que con mucho gusto les vamos a ayudar. ¿Y que no pague el 50% qué pasará? No, es que lo contrario. Tiene que venir porque tiene que retirar sus notas. Tiene que retirar sus notas. Y también es prohibido que se le van a retener las notas. Para Telenoticia les informó José Guillén en Cámaras, Cádiz López.